Además de su historia y singular cultura, Baracoa es cuna de importantes figuras del deporte revolucionario cubano. Precisamente en esta calle Maceo de la ciudad de Baracoa, en la casa marcada con el número 54, vivió al entrenador de voleibol más destacado del siglo XX a nivel mundial. De Eugenio George, conoceremos hoy Baracoando. Baracoa me voy, aunque no haya carretera, aunque no haya carretera, Baracoa me voy. Comencemos hablando de Eugenio George, el deportista, el jugador. ¿Cuándo se inicia en el deporte? En el Colegio Martí, aquí en Baracoa, hay una escuela que se llamaba el Colegio Martí, y ahí entrenaban todos ellos. Su hermano, Edgar George, Castel, Gaspar Alayo, fueron los primeros que iniciaron el voleibol en Baracoa. Papino, ¿cómo llega Eugenio George a la selección nacional de voleibol? Él llega a La Habana en el año 53 en busca de desarrollo, pero continúa en la práctica del deporte de voleibol. Y ahí empieza él a desarrollarse en el deporte de voleibol, a levantar hasta que integra las filas del equipo nacional de voleibol. El desarrollo en el deporte fue tan grande que participó en varias competencias internacionales. Para no abusar de la memoria, voy a apelar a este papelito, donde llevo en el 54, él participa en los Jocos Centroamericanos en México. En el 56, va al tercer campeonato del mundo en Francia. En el 59, va a los Panamericanos en Estados Unidos. En el 62, va a los Centroamericanos en Jamaica. Y ahí es cuando ya se retira como atleta activo de la selección nacional de Cuba. Con Gabriel Ramírez Lanfernal, Papino, para sus amigos, conversamos hoy acerca de un baracuense que obtuvo la distinción de mejor entrenador de voleibol en el siglo XX a nivel mundial. Eugenio George es el nombre de este entrenador. Papino, vamos a hablar ahora ya de esa relación suya más directa con Eugenio. ¿Cuándo se conocen? Soy el primer baracuense que tuve la oportunidad o el gran privilegio de participar, el primero que participa en unos juegos escolares. Y soy seleccionado, tengo también esa gran oportunidad de que fui seleccionado por Eugenio George, que era el entrenador de la selección nacional de voleibol, seleccionado para la escuela superior de perfeccionamiento atlético y fui fundador de esa escuela. Es precisamente Anacleto Abella, atletico como le llamábamos cariñosamente, quien me selecciona, me lleva a esos juegos escolares. Y Eugenio se acerca a mí y me plantea, ¿quieres venir para La Habana? Y fue cuando le contesté, déjame hablar con Cletico Abella. Y entonces hablé con Cletico Abella y efectivamente formé parte ya de la escuela superior de perfeccionamiento atlético, seleccionado por ese grande Eugenio George. Estamos hablando, mi lady, precisamente del año 1965, fecha de inauguración de la primera escuela superior de perfeccionamiento atlético en Cuba. Papino, ¿cómo era Eugenio George el entrenador? ¿Lograba esa empatía con el equipo? Él era muy comunicativo y lograba todo lo que quería con uno. Imaginémonos que yo llegué de Baracoa, hecho un guajirito cerrero y Eugenio me transformó. En menos de seis meses ya yo estaba transformado. Como entrenador tenía en su cerebro la caja de los secretos del voleibol. Una gente muy inteligente y muy capaz. ¿Por qué usted le decía a Eugenio Fuché? Por su inteligencia, yo le llamaba Fuché. Pero realmente yo le llamaba Fuché a Eugenio porque él fue entrenador de nosotros, de los hombres. Y por necesidades, por cosas que sucedieron, él tuvo que pasar a entrenar a las morenas del Caribe. Y por eso es que yo le llamo Fuché. Por la traición de Eugenio Fuché, pero fue cariñosamente. Y los pocos o las pocas muchachas que dominan eso saben que lo hice o lo hacía con ese afecto. Pero yo nunca le llamaba Eugenio, siempre le llamaba Fuché. Yo lo llamaba por teléfono, él me llamaba a mí y yo siempre le decía Fuché y él sabía que era yo. En los últimos días de su vida recuerdo que hablaba con él y él me decía nunca dejes de trabajar porque siempre fue un gran revolucionario, una gente muy, con muchos deseos de luchar. Y luchó hasta con su enfermedad hasta el final. Me parece que estoy mirando a Fuché. En la calle Quinta de la barriada de Víbora Par, entre el silencio de su personalidad y la mesura de su carácter, se despedía para siempre el mejor entrenador de voleibol del siglo XX. Con 81 años a cuestas, aquel 31 de mayo de 2014, Eugenio George volteaba la última página de su libro de vida engundiosa, fecunda y perdurable. Dejaba para el presente al porvenir una hermosa huella de ejemplaridad, auténtica modestia e inteligencia creativa. Ya no lo veríamos más en el lateral de la cancha, observando con asombrosa ecuanimidad el juego exacto de sus insuperables discípulas. Ya no estaría a la vista para la consulta premiante y el consejo preciso. Se despedía un ser humano que no tuvo hijos, pero su vocación paternal y pedagógica le hicieron adoptar a varias generaciones de morenas, espectaculares todas en los contornos de la NET. Entrenador, padre, compañero, amigo, todo ello y mucho más fue para sus alumnas. Ahí están para confirmarlo Mireia Luis, Mamita Pérez y Mil Sistelles, Mercedes Pomares, Regla Torres, Nelly Barnett, Magaly Carvajal, Yumilka Ruiz, Lucila Urgeyes y Regla Bell, la zurda que desde su mutismo jamás excluyó. Tanta sabiduría acumulada que nunca negoció. Solo la firmeza de su carácter y la fuerza de su conducta lograron resistir los desafueros circunstanciales. Es muy probable que Eugenio George jamás se imaginara que llegaría a ser tan primado como la oriental Baracoa, la ciudad que lo vio nacer. Es que la fama, la exaltación y la complacencia nunca tuvieron espacio en su recia personalidad. El mejor y el más grande entrenador de todos los tiempos. El mejor del siglo, el mejor de uno y el padre de las morenas y de la familia del bolivón cubano. Como ser humano era una gente muy afable, muy afectivo, donde todo el mundo tenía que concurrir a él para cualquier, no tenía un maltrato para nadie. En los entrenamientos súper exigentes, pero era una gente de una nobleza incomparable. Él trataba a las personas con mucho afecto, muy afectivo, una gente maravillosa, excelente persona. Papino, usted como miembro ya del equipo nacional de voleibol participó junto a Eugenio en diferentes giras internacionales. Coménteme sobre esto. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Checolovacia, en Bulgaria y en varios países, países. Pero la gira más importante que nosotros tuvimos fue en el 67 en Checolovacia, fue un partido contra Corea. Y ahí fue donde se empezó a emplear por primera vez, empezamos a emplear el bloqueador central. Y ya Eugenio tenía previsto qué iba a hacer. Él tenía mucha premonición a larga distancia. Y ahí yo fui uno de los que él escogió para ser de los bloqueadores centrales. Y no solamente como atleta, como entrenador yo tuve la oportunidad de viajar con Eugenio a varios países. Por ejemplo, una Copa NHK en Japón es una de las mejores competencias que tenían. Ahí estaban también las morenas en sus mejores tiempos, que nosotros no perdíamos un set con nadie durante años. Ganamos esa Copa NHK en Japón. Después estuvimos en una Copa Savaria. La ganamos invicto, esa Copa Savaria. Una Copa en Rusia. En España se jugaba una competencia también fuerte. Estuvimos en Alemania. Yo tuve grandes oportunidades de estar y en los momentos cumbres de la morena del Caribe. Si tuviera que definir a Eugenio George con una frase, ¿cuál escogería? Una pregunta harto difícil, porque voy a hablar de una de las grandes personalidades a nivel mundial. Pero te la voy a responder. Te lo definiría como el entrenador de voleibol más auténtico y hondo del siglo XX del mundo. Y de esta manera nos acercamos a la vida de un ilustre baracuense, Eugenio George, gracias a la gentileza y colaboración de su gran discípulo y amigo Gabriel Ramírez Lanfernal. Nos volveremos a encontrar en una próxima cita para seguir baracuando.